En plenaria del Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto por el cual el alcalde de la capital araucana dará un subsidio de servicios públicos en acueducto y alcantarillado por tres meses por la pandemia del COVID-19. El día de ayer se llevó a feliz término este proyecto en donde al finalizar hoy tiene que estar llegando al Ejecutivo a su despacho para la debida sanción y promulgación y desde ya pues manifestar a la comunidad que el Consejo Municipal ha cumplido con lo relacionado, reglamentado por el señor presidente y nosotros llevándolo a la circunscripción municipal para que de esta manera toda la comunidad de estrato 1, 2 y 3 tenga un beneficio en lo tarifario. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Camilo Leonardo Tobar, aseguró que en horas de la tarde pasará al despacho del alcalde para su sanción. Aspiro que en horas de la tarde la Secretaría del Consejo le esté presentando al alcalde, son tres días hábiles para que él pueda sancionarlo y promulgar. En el Consejo Municipal de Arauca, en plenaria, cursa otro proyecto donde le dan algunas facultades policivas a la Secretaría de Gobierno Municipal. Hay otro proyecto que está todavía en estudio para segundo debate en plenaria que es el proyecto de la autorización al señor alcalde para designar facultades policivas o policiales al secretario de Gobierno con el objetivo de descongestionar los despachos comisorios. Ese proyecto mañana muy posiblemente se esté votando y pues aspiramos que el día de mañana una vez se vote ese proyecto podamos darle finalidad a las sesiones prorrogadas en el periodo del mes de mayo como tal. Al parecer en los próximos días el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, convocaría sesiones extraordinarias para la armonización del presupuesto. Muy posiblemente una vez pasen diez días de este mes la administración pueda convocarnos para la armonización del presupuesto y algunos otros proyectos de plena importancia que deban presentarse a la administración, al Consejo Municipal de la Administración, al Consejo Municipal. En las últimas horas se conoció la elección del concejal Dani Linares como nuevo presidente del Consejo Municipal de Arauca para el periodo primero de julio al 31 de diciembre del presente año, luego que Camilo Leonardo Tobar presentara su renuncia.